Buenas tardes, queridos amigos de Leyente, aquí está Santiago Román Machú, Omar Gayú, Zona Niwey, y IFAO Gundafún, sacerdote de IFA, Aguoborula. Hoy me encuentro aquí en México, en México llevándole un mensaje, salvando a la humanidad aquí en este país, donde nosotros los cubanos, mucha gente sabe que la religión yoruba, la religión afrocubana, viene de procedencia de Nigeria, del Congo, donde llega a Cuba, llega a Cuba a través de los negros esclavos, a través de la esclavitud, llega a Cuba y en Cuba hace sus raíces, en Cuba se siembra y se hace de territorio cubano, donde antiguamente en Cuba había que esconderse, había que esconderse para poder ser religioso, porque el mismo gobierno no dejaba que el pueblo creyera, y si tú creías en la santería, en el yoruba no tenías derecho a participar lo que era en el partido, lo que era en las políticas, lo que eran puestos grandes dentro de lo que eran empresas y trabajos, ¿no? Entonces, ya hoy en día, ya la religión yoruba en Cuba tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia, donde tan así es, que ya nosotros mismos los cubanos nos hemos encargado de irlas ramificando, irlas sembrando, en casi, no solamente en Latinoamérica, sino ya en casi el mundo entero, donde yo hoy, gracias a Dios, y a los santos, a los muertos, a Urula que está al lado mío, ando hoy cumpliendo mi misión, que es salvarme yo, salvar mi familia y salvar a la humanidad, ando aquí en México, en Puebla, donde aquí desde mi templo, desde mi casa religiosa, desde mi ley, le quiero dar este mensaje al pueblo, tanto mexicano, como al pueblo que lo pueda oír. Cuando yo llegué a México, yo pensé que yo no iba a trabajar la religión yoruba, mi ideal era tener mi santo para protección, para cuidarme, para que me fuera bien a mí, y aquí emprenderme en negocios, en trabajo, en lo profesional, en otras cosas, donde tan así fue, que a los seis meses de estar aquí en México, en México, tuve la virtud, de tener un restaurante, en Puerto Vallarta, donde el restaurante pegó mucho, creció mucho, pero, ¿qué sucede? Que sufro yo un percance, donde tenía un amigo, que cae en un hospital, entonces, en el hospital, no había quien lo cuidara, yo lo cuido, yo estoy con él en el hospital, pero en el hospital me tocó ver muchas personas, tanto niños de siete, ocho años, como personas de cincuenta, sesenta años, que los médicos decían que tenían una cosa, y al final tenían otra, y al final nadie sabía realmente qué era lo que tenían esas personas. Yo, al ver eso, y tener mis dones, y tener mi gracia, me di cuenta que aquí hacía falta mucho, lo que era trabajar la obra de la religión yoruba, trabajar la medicina verde, trabajar la ciencia oculta, como la conocemos nosotros en Cuba. Entonces, a partir de ese día, entendí, entendí que no podía yo solamente dedicarme a negocios, sino tenía que dedicarme a lo que yo llevo en mi sangre, a mi trascendencia, a lo que me enseñaron mis ancestros. Entonces, en una de esas historias, en una de esas historias, conozco un señor, donde el señor, según los médicos decían, que tenía cáncer. El señor le hacen una biopsia, cuando le hacen una biopsia, la biopsia era positiva, que tenía cáncer. Yo, como sacerdote, le digo, mira amigo, usted no pierde nada, si a usted le gustaría, yo lo consulto, y vemos que nos dice Orula, el señor alcedió, lo consultamos, Orula nos dio el signo, y cuando Orula nos dio el signo, yo le digo, ¿sabes qué? Dice Orula, que usted no tiene cáncer, que usted no tiene nada, que usted lo que tiene es un daño que le hizo a una mujer. El señor, incrédulo al fin, me dice, ¿cómo? ¿cómo es eso? Y yo le digo, sí, todo aquí viene a través de una mujer, que le hizo un daño a usted, y es lo que está ocasionando todo su problema, toda su situación de la salud. El señor me dice, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Y yo le digo, bueno, mira, Orula nos dice, que en mano de él está tu vida. Quiere decir que de una manera u otra, lo primero que usted tiene que hacer, primero dice, Orula, que hay que hacer parado, es vos parado, y luego automáticamente de vos parado, dice, pues usted tiene que recibir la mano de Orula. Y es lo que usted lo va a curar. Pero ¿qué dice Orula? Por el signo que su muerte puede llegar por falta de fe, por falta de creencia religiosa. Y entonces el hombre accedió a querer hacer el epoparado, a querer recibir la mano de Orula. Entonces, como ya le habían hecho una biose anteriormente a lo que habíamos hecho, la biose dio positiva, y cuando la biose da positiva, aquí me llaman y me comentan sobre la situación de que había dado positiva la biose, yo le digo, busca otro médico, hazte otra biose. Lo mismo hicieron las personas, fueron a ver otro médico, y cuando el otro médico le hace la misma prueba, el mismo examen, el médico a ese le da negativo. Entonces, entran en disputa dos médicos. Entran en disputa dos médicos, porque dice que uno había estudiado, el otro que había estudiado, pero también estaba en juego la reputación del hospital. Y entonces, el señor vuelve a venir a donde estoy yo, la consulto nuevamente, y Orula me dice que no, que ahí no había necesidad de operar ni de hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? La familia, al no ser religiosa, ¿qué hicieron? Fueron a donde estaba el médico, creyeron más en el médico que en esta medicina. Los médicos empezaron a programar una operación. Me avisan que van a operarlo, pero yo le digo, bueno, no es necesario, pero bueno, si ustedes quieren salir de duda, ustedes háganlo. Entonces, ¿qué sucedió? De que se unen en el hospital los médicos, primero, que le hicieron el examen, y se unen los segundos médicos que le hicieron el otro examen, porque estaba en juego la reputación de ambos. Empiezan a operar, cuando empiezan a operar, le rompen una costilla, perdón, le rompen una costilla, le abren un hoyo, un tajazo así, como de 15, 20 puntos, y al final resulta ser que no había cáncer, que no había nada, que según dicen los médicos, que lo que había era una pequeña cicatriz, de que tuvo él alguna vez en la vida, tuberculosis, y le quedó esa cicatriz, por eso se veía, tanto la placa, como el estudio que le hicieron, se veía negro, se veía una cosa aprieta, y entonces, se dio lo que dijo Lula, no había nada, no había ninguna situación, pero bueno, con esta historia, con esta anécdota, lo que le quiero contar, lo que quiero decirle, al pueblo, a los televidentes, que no pongan así por así, la vida, en manos de los doctores, los doctores son estudiados, si, son estudiados, pero los doctores no conocen nada, de lo que es, la parte astral, la parte de lo que es, la energía negativa, y la energía positiva, no conocen nada, de lo que es, la brujería negra, ¿me entienden?, entonces yo les doy, con esta grabación, que estamos haciendo, con este documental, que estamos haciendo, lo único que yo les digo, al pueblo, de Latinoamérica, y de que, oiga esta grabación, y la pueda entender, es, que, cuando haya algo, que no esté claro, que se sientan mal, y no vean nada claro, y vayan al médico, y el médico, tampoco vean nada claro, por favor, acudan, a la medicina verde, acudan, a lo que es, a la ciencia oculta, que es IFA, que es la santería, ¿para qué?, para que, se hagan una limpia, se hagan una consulta, se hagan lo que tengan que hacer, y luego, vayan al médico, para que el médico, pueda visualizar, bien, con lujo, con detalle, y con seguridad, lo que puedan tener, y no, vayan a tener una operación, o no vayan a perder la vida, porque, vamos a probar, porque, pensamos que era esto, y era otra cosa, esto es, lo que se le transmite hoy, a ustedes, esto, nos vamos, pero, vemos, y, tenemos mucho más para ustedes, gracias.